En tercer lugar, viene Johnny Weir, quien quiere ser diseñador de moda cuando se acabe su carrera. En Nueva York, ladies and gentlemen, Johnny Weir. Cómo ha sufrido Johnny, después de haber sido coronado en tres ocasiones campeón nacional. Sabe que tiene el apoyo del público, pero ahora el compromiso es vencer el triple axel. Está 16 puntos fuera de la calificación del número uno y va a interpretar nuestra señora de París. Bueno, ya que decías de su intención para ser artista de la tijera, bueno, esto también es una de sus creaciones. Gracias. 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 va a seguir guidesixoipsis. thanks a suelo que buscar el suelo a lo mejor no se sentían confianza. después viene un triple �kyliutidencia y lainas con un triple tau loop y aparte un tercer salto ahí va a cosechar 12 y medio puntos más lo que los jueces le otorguen por su ejecución que puede ser hasta tres puntos de recordamos el nuevo sistema de calificación. es una lástima porque creo que ahora lo técnico para él se va a quedar detrás de sus componentes del programa bueno, está molesto, es suave en primer lugar estamos a la mitad de los competidores por Johnny Wears volvemos con más desde Cleveland